Por los dos brindo aquí la cuenta se saldó Lo que fue calientes, el frío invadió A veces al pasar tú y yo migramos con el sol Hacia un verano nuevo sin oscuridad Hoy que todo terminó no hay a quien culpar Somos dos que ayer vivimos soledad Nuestra unión se quebró con toda dignidad Aún buscamos cielo azul en nuestro caminar Gracias por un gran amor y la felicidad Hoy que todo terminó no hay a quien culpar Piencita que al caer hay posibilidad De surgir otra vez y ver la realidad Todo claro al final no hay nada por probar En el cruce del camino solo un nuevo andar Hoy que todo terminó no hay a quien culpar En el cruce del camino solo un nuevo andar Hoy que todo terminó no hay a quien culpar Acá con tu compromiso quizás Podrán tope, con tu percifección La verdad la verdad es que te corre En el cruce del camino solo un nuevo ciccón Tira a quien culpar De ser tu camino filosofo